Aquí están en las computadoras y no creas que me pongo a utilizar la reta, no, no, no. Hay nomás ciertas cosas que ya me gustan de las usas, no, pero digo para pasar ahí mensajes y eso, no, no. Pero Bicicorato, ¿no? Bicicorato, ¿no? Así es. Sí, me acuerdo la primera vez que hablé con Rusia, con Yugoslavia, con unos países bárticos, ¿no? El amigo contento, porque es un contacto con él. No, está al otro lado del planeta. No, no, no. No, no, no sabes hablar español, no, es por inglés. Oye, yo no sabía hablar inglés, así es. Ya no, estoy así. ¿Por qué estás hablando? Dice, ¿por qué no? No, no, no. No me acuerdo, se invitó a 20 metros, dice. 20 y tantos. No, le dije, no, no, pues no tengo permiso todavía ahí. En aquel entonces, pues menos. No, le dije, pues no, no. Lo voy a hacer. Ahí nos quedamos. Oye, yo estoy... lo que viene a ti. Oye, yo estaba aquí, lo llamamos, Lala. Me invitaba ahí. Y le dije, vamos hombre, a esta banda, dije. Ahí me hicieron medio acertar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no había antenas, esa era la otra pijara, dijo allí. Mejor aquí me quedo, le digo. O sea, te digo, ahí yo también nunca había conocido con Yugoslavia, allá en los países bálticos. Mis años que tengo, ya no hay que ser difícil, ¿no? Así es. Pues ya has escuchado, José, a lo mejor ya has escuchado y escuchado.